Las buenas noticias aún no llegan al mercado laboral. Las cifras dadas a conocer hoy por el INE son realmente malas y nos muestran el impacto que está teniendo la recesión técnica sobre el mercado laboral. Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que el desempleo llegó a 8,8% en el trimestre de enero a marzo. Una cifra que es un punto más alta que hace un año, pero ¿cuáles son las razones? Cuando vemos la creación de nuevos puestos de trabajo, sí ha habido una baja significativa a lo largo de los meses durante este año. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Si es que yo hoy día estoy buscando trabajo, son más las personas que van a postular al mismo aviso, porque hay menos avisos disponibles. Y las principales damnificadas son las mujeres. Cuando observamos la tasa de desocupación por género, la de los hombres llega a 8,3%, mientras que para el sexo femenino es de 9,5%, una cifra preocupante. Sí se toma en cuenta que a la falta de trabajo se suma un alto nivel de endeudamiento. Desde el gobierno ya están estudiando medidas para que se facilite el ingreso al trabajo formal. Estamos en una situación en la cual tenemos que tomar medidas que complementen lo que ya estamos haciendo a través de la extensión del IFE laboral, por lo que estamos revisando todo el conjunto de subsidios al empleo en el marco de la agenda de productividad que se está llevando adelante. Por ahora, hay opciones que están ayudando a alivianar la carga al mercado laboral. El Día de la Madre es nuestra tercera fecha más importante de ventas de la empresa. Y siempre para esta fecha nos encontramos siempre en búsqueda de personas, tanto sea part-time como full-time en cada uno de nuestros cargos. Y eso es lo que hoy día estamos promoviendo. El Día de la Madre aparece como opción para muchas personas. La alta demanda de diversos sectores de la economía promueve los empleos temporales, como el caso de esta empresa que ya tiene contratado a algunos trabajadores. Luis es uno de ellos y lo ve como una puerta de entrada para encontrar una mayor estabilidad. Llevo prácticamente como dos semanas, como tres semanas, veniendo frecuentemente también. Antes de comenzar aquí he buscado y sí, me ha costado, me ha costado un poco. Buscar una estabilidad y poder ayudar en la casa, porque no solamente soy yo, también está mi familia. En general, nosotros, nuestras personas que trabajan part-time, ya en toda nuestra fecha, siempre algunas de ellas quedan trabajando de manera full-time y permanente con nosotros. Empleos temporales que pueden ser la puerta de entrada a un trabajo estable y que se está dando en diversos rubros. Estamos buscando 100 operarios de producción para el área de pastelería, 100 operarios de bodega para trabajar en la industria cosmética. Buscamos 50 cajeros vendedores para el sector retail con remuneraciones líquidas mensuales que parten en los 500.000 pesos. Una opción que puede ser clave para ir recuperando la cifra de desempleo, que por ahora es la más alta desde julio del año 2021.